Estamos entrando a las últimas horas del evento de Teletón, así que muy contentos y agradecidos con el apoyo que tuvimos acá en Tacuarembó. Repasá, ¿qué tienen planificado aquí para Tacuarembó? Buen día, tenemos mañana nuestro cierre en el Parque Rodó, de 16 horas hasta 21.30, 22. Van a haber puestos de emprendedores, vamos a tener una cantina, van a estar las alcancías, nosotros vamos a estar recorriendo, así que están todos totalmente invitados a acompañarnos. Y aparte de eso, hoy empieza el programa, esta noche, que es hasta mañana. Y bueno, esperemos poder llegar a la meta. Bien, y hasta el momento, ¿cuál es el balance? Porque no solamente trabajan en estas próximas horas, como recién lo comentaron, sino que también a lo largo de días anteriores, también estuvieron con las alcancías solidarias, ayudando a los colegas que tienen en Rivera. Sí, tuvimos una compañera que fue a Rivera a apoyar, porque en Rivera hay solo una voluntaria, entonces fue una compañera a ayudarla y tuvieron un muy lindo evento por allá. ¿Y las alcancías aquí en los últimos días? ¿Cómo estuvo la participación? ¿La gente colaboró aquí de Tacuarembó? Sí, han colaborado bastante, estamos bastante agradecidos con todos, porque hemos recibido un apoyo muy bueno. ¿Y es bueno tener un grupo firme aquí para realizar todas las actividades? Sí, sin dudas que sí, este año igual fue un año que fue un grupo bastante chico, pero hicimos lo que pudimos y la gente nos respondió muy bien, así que bueno, estamos felices con lo que hemos recaudado, y agradecerle porque cada granito suma y cualquier mononita que nos dé ella es una gran ayuda. Y como siempre decimos, ¿se sumen más voluntarios a Teletón los que quieran ayudar, que también se conecten con los celulares de ustedes o también en Instagram? Sí, son todos bienvenidos cuando quieran unirse, tenemos un Instagram que nos pueden encontrar como Teletón Tacuarembó Oficial, o se pueden comunicar con cualquiera de los voluntarios y son bienvenidos. Y repasemos entonces que estarán en la próxima jornada allí en el Parque Rodó, bien identificados como están ahora con los buzos de color rojo. Sí, va a haber una feria de emprendedores, una cantina solidaria también, si quieren colaborar con algún producto para la cantina será bienvenida también, y bueno, vamos a estar por allí. Bien, ¿algún detalle más para agregar de las actividades? Sí, queríamos agradecer al grupo Scout 265, que ellos hicieron una jornada en conjunto con nosotros, y por suerte les fue espectacular, las alcancías quedaron re pesadas, y estuvo todo muy lindo con ellos. Ahí está, y también invitar a más instituciones que se sumen también al próximo año, o tienen tiempo también en la próxima jornada. Sí, todo el que nos quiera ir a apoyar mañana, que nos quiera ir a ayudar, están totalmente invitados, los esperamos, vamos a estar a partir de 14.30 los voluntarios armando todo allá. Bueno, el mayor de los éxitos, y bueno, que sea lo mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias.